¿La tierna relación de Karol G y Young Miko es solo amistad? Un video musical destapó muchas dudas en los fans de las cantantes, ya que en él protagonizan una tierna historia de amor, donde ambas cantantes aparecen compartiendo íntimos momentos juntas y dándose un cariñoso beso. Pero ¿cuál es la verdadera relación entre Karol G y Young Miko? Todo comenzó como una admiración mutua. La bichota ya era internacionalmente famosa cuando Young Miko comenzó su carrera artística. Young Miko, antes de artista, fue futbolista y publicaba su música en la plataforma SoundCloud. En 2021 sacó su primer single en Spotify. Y tras su salto a la fama, Karol G la invitó a ser la telonera de sus shows por Estados Unidos. Fue entonces que se dio el comienzo de una amistad que, según algunos fans, quizá esconde algo más. Las cantantes han colaborado juntas más de una vez y bailado juntas en el escenario. Fue desde entonces que iniciaron las sospechas sobre una relación entre las artistas. Y desde el anuncio del lanzamiento del video de Contigo, los seguidores de la bichota comenzaron a unir pistas sobre quién sería la actriz del video. Ya que en la imagen que Karol publicó como teaser, se alcanzaban a ver algunos de los característicos tatuajes japoneses de Young Miko. El video ha conmovido a los fans de la comunidad LGBT, quienes han comentado en redes su impresión del videoclip. Contigo de Karol G con Young Miko retrata también el ser lesbiana nacida en los 90. El mundo diciéndote que te tienen que gustar los hombres y de repente, por alguna razón, una mujer empieza a captar tu atención. Por otra parte, Young Miko siempre ha hablado abiertamente de su orientación sexual. Además de que sus canciones suelen aludir a esta. Karol G no ha hecho declaraciones parecidas. Sin embargo, es sabido que es una mujer que no tiene miedo a salir de la norma. Han sido varias las ocasiones en las que Karol se ha besado con alguna de sus bailarinas en pleno concierto. Se ha comentado en redes que Contigo no es la única canción de amor y deseo que podría estar dedicada a una mujer. Canciones como Labios moridos, Culona y Dispo han sembrado dudas. A tan solo días de su lanzamiento, el video de Contigo lleva acumuladas varias millones de visitas y comentarios. Los internautas además han descubierto que el video cuenta con algunos mensajes secretos. Como la escena de la discoteca, en la que Karol baila y Miko la observa desde un balcón. Esta podía ser una referencia a la película A tres metros sobre el cielo. Además de que la estética y los colores en las escenas son similares a los de la serie Euphoria, donde las dos protagonistas también mantienen una relación amorosa. ¿Qué opinas de la relación de ambas artistas? ¿Una profunda amistad o el principio de algo más?